Buenas noches, aquí otra vez en el búnker, al calorcillo del búnker, vamos a empezar hoy un tema que está ahí flotando en el ambiente, pero antes, antes, mucho antes, cabecera. Bueno, pues una noche más, trayendo cosas aquí al búnker para que tengáis, estéis bien informados. Hoy nos acompaña Begoña Piñero, presidenta de la tertulia feminista Les Comadres. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera entrar así a matar. No me extraña que quieras entrar a matar con el decorado en el que nos encontramos. Sí, pero que conste que es un decorado que sirve igual, para hombres como para mujeres. Sí, sí, pero no deja de haber simbología de guerra. Y el feminismo es un movimiento pacifista, aunque a veces nos lo ponen difícil. Bueno, pues nada, en cuanto os lo pongan difícil, vienes aquí, coges cualquier herramienta que lleve para eso, para defenderse. Mira, yo quisiera que me comentaras cómo comienza la andadura de la tertulia de Les Comadres. Allá creo que fue por 1986. Pues sí, pues la andadura de la tertulia feminista Les Comadres parte de una idea de un número muy reducido de mujeres que venían de militar en partidos políticos de izquierda, de la extrema izquierda y del movimiento feminista, y que entendieron que había que dar un paso hacia adelante y tratar de acercar el feminismo a aquellas mujeres que la palabra feminismo les producía rechazo y que no sabía muy bien de qué era lo que trataba, que se fiaba más bien de la mala fama que tenía el feminismo. Y entonces nació la forma de hacerlo en una tertulia, porque pensábamos que en la tertulia nada es dogma de fe y todo es para hablar entre todas y cada una luego llegar a sus propias conclusiones. Entonces, Feminista, porque lógicamente no era una tertulia luso, sino una tertulia de marcado carácter feminista, y Les Comadres, porque queríamos recuperar ese nombre que también estaba desprestigiado, la palabra comadre, y que era una fiesta de mujeres y para mujeres que en Gijón siempre se celebró, entre comillas, a pesar de estar prohibida, como estaban todos los carnavales por el franquismo. Y cuando hablamos de comadres, intervienen todas las mujeres, quiero decir, digo en general, en planos generales, les comadres, el comadreo, los carnavales. Sí, sí, por supuesto, claro, les comadres cada una, cada mujer lo celebra con quien quiera y como quiera. Cuando dais el premio de comadre de oro, es no al grupo, sino fuera del grupo. Sí, 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 además es norma, ¿no? Prácticamente es una norma no escrita, pero que procuramos siempre que la comadre sea alguien ajena a la tertulia feminista de Les Comadres, aunque luego pase a formar parte de él como comadre de oro. Y cuando se lo damos a alguien que milita en nuestra tertulia, no lo sometemos ni a votación, lo llamamos comadre de oro especial, porque hay muchas mujeres que militan en la tertulia que lo merecen, ¿no? Pero no lo ponemos ni a votación, lógicamente. Fuisteis impulsoras del tren de la libertad. Fuimos impulsoras junto con Mujeres por la Igualdad de Barredos, de impulsoras y currantas del tren de la libertad, claro. O sea, trabajando por la igualdad y los derechos de la mujer constantemente, que muchas veces dicen, bueno, puede ser como y él el carácter de Les Comadres durante el carnaval, pero no estamos hablando de Les Comadres durante el carnaval, sino Les Comadres a lo largo del año, ¿no hay eso? No, no, naturalmente, Les Comadres a lo largo del año y siempre con los temas de los derechos de las mujeres en mente y en meta. Es que, precisamente, yo te comento, cuando se habla de los premios, se habla de la tertulia feminista, se habla, dice aquí, son miembros de la tertulia las filósofas Amelia Valcarcel, Alicia Millares o la escritora, perdón, la escritora Berta Piñán. Yo preguntaría aquello de, y cuando os dicen, por Dios, sois feminazis, ¿nunca encontraste esa expresión? Sí, sí, me la llamaron, me la llamaron por la calle. ¿A ti, feminazi? Sí, sí, me llamaron feminazi en Madrid, yendo con unas amigas por no querer firmar una historia que nos daban a firmar, que lo que nos daban a firmar era una mentira y dijimos que no, y entonces nos llamaron, eran padres separados y nos llamaron feminazis. Pero eso indica que no se sabe lo que es ni el feminismo, ni al parecer lo que es el nazismo, porque son movimientos completamente antagónicos. O sea, los nazis se hubieran cargado, que seguro que se cargaron a todas las feministas que había. Hombre, los derechos de la mujer se los cargaron durante la etapa de Adolfo. Y durante la etapa de nuestro general también, ¿no? También. Que cuando llegó lo primero que hizo fue quitar todos los derechos que se habían conseguido durante la república. O sea, que demuestra que son bastante ignorantes, cuanto mínimo. Sí, desde luego. ¿Qué te comento? ¿Podrías decirme quién llevó el premio de la comadre de oro? Pues sí, te lo podría decir, y es más, lo traigo escrito en el acta, porque esto es algo que sale del grupo que tiene su cuota pagada, porque presentar candidaturas, yo lo voy a hacer todo el mundo, pero votar solo tiene derecho quien tiene la cuota paga, ¿no? Y entonces hacemos un acta y nos gusta que siempre que se habla de quién es con madre de oro o de quién sale en felpeio, la relación sea la del acta. No, pero primero con madre de oro. Por supuesto, en primer lugar y como primera medida, pues la con madre de oro de este año, del 2018, fue doña Rosa Cobovedia, que es profesora titular en Sociología de Género y directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de Acroña, por su continuada labor investigadora, que la ha convertido en un referente ineludible del activismo feminista. Es una socióloga que conocemos hace muchísimos años, que nos hablaba de Rousseau y nos decía el daño que le había hecho a las mujeres este filósofo, como la trayectoria de toda la filosofía de los que consideramos clásicos nos afectaba y que ya teníamos mucha gana de que pasara formar parte del elenco de las comadres de oro. Porque estamos hablando que cuando estamos tratando este tema, estamos tratando un tema que está bien constatado, que no quiero decir la comadre de oro, sino el tema del feminismo, bien constatado que hay temática suficiente para decir que estamos ante personas con una buena capacidad de inteligencia y una buena capacidad de llevar a cabo las cosas. Efectivamente, efectivamente. De hecho, el poner en marcha el tren de la libertad ya fue... Bueno, pero el tren de la libertad fue más una acción activista. Las historiadoras, las sociólogas, las abogadas, o sea, las licenciadas en Derecho, las filósofas, todas estas mujeres feministas que hay muchas y muy inteligentes, lo primero que tuvieron que ir haciendo fue desmontar todo o deconstruir, como lo quieras decir, todo lo que montó el... Bueno, nosotros hace muchos años que no usamos la palabra, porque las mujeres nos tuvimos que deconstruir para construir lo que queremos ser, ¿no? Desconstruir el imaginario colectivo. Entonces, todas estas mujeres que tenemos bien armadas de cabeza, bien preparadas, así que lo primero que tuvieron que hacer fue desmontar el porqué el concepto de las mujeres que existe es el que es, ¿no? Porque el imaginario colectivo piensa que somos todas unas cotillas, unas falsas, unas traidoras, que nos envidiamos unas mujeres a otras, o sea, lo primero, y eso viene mucho de atrás, viene mucho de la filosofía y viene mucho de las relaciones. Exclusivamente de las religiones, yo creo. Principalmente, posiblemente porque las religiones fue algo que llegó más a las masas casi que la filosofía, ¿no? Pero todo andaba en ello. Todo ocupa el sitio, sí. Todo andaba en ello. Oye, ¿y tuvisteis ahí un rifirrafe con el felpeyo? Sí, sí. El felpeyo del año. Sí, tuvimos un rifirrafe porque... A lo mejor hay gente, yo espero que haya gente que sepa lo que lleve un felpeyo. Pues el felpeyo en Asturiano es aquel trapo con el que fregamos, limpiamos y hacemos todo lo de la casa, pero ya cuando está para tirar, o sea, ni cuando metiéndolo en lejía se pone bien. No sirve ni para tacos de escopeta. No sirve ni para la limpieza ya, entonces es un felpeyo y el felpeyo ahí se tira. ¿Y ese rifirrafe? Nosotros no lo tiramos, lo nombramos, nombramos felpeyo. Y el rifirrafe fue porque el señor, pues no entendía que le diéramos un felpeyo y él quería buscar unos motivos ajenos a los que nosotras nos motivó. Pero ¿quién fue? Fue pues el don Agustín Martínez Becerra, que lo conocerá todo el mundo porque se dedicó a andar por todas las televisiones y por todas las radios comentando el hecho, comentando cómo iba el juicio, comentando todo lo que había que comentar y todo lo desde su punto de vista, lógicamente. Y porque fue la genial idea de seguir investigando a la víctima del suceso, incluso... Pero hay que decir, o sea, esta gente que nos ve que era el abogado de la manada. Sí, sí, de tres de ellos. Bueno, era, no. Es el abogado de tres de ellos, porque luego hay otros dos señores que dieron la callada por respuesta. Este no, este buscó hasta dar con nosotras porque quería venir a recoger su premio para explicarse. Para explicar no sabemos qué, porque... ¿Y qué dais al Felpeyo? Al Felpeyo es un cuadro, un dibujo alusivo al tema por el que lo hacemos Felpeyo, que nos hace siempre Jorge Maojo y todos los años cambia, ¿no? Lo solemos mandar por correo, este todavía no lo mandamos. Y no sabemos si mandáislo por correo o por correo electrónico. Tenemos que buscar la dirección, que él quedó en mandarla y no lo hizo, ¿no? Porque es un nombramiento. Nosotras, la Comadre de Oro, que es una figura de barro que nos hace Gabriela Ruiz, se la entregamos a nuestra Comadre de Oro, que es con quien queremos compartir y departir la noche del jueves de Comadres. Porque nadie en su sano juicio piensa que si nombras a alguien Felpeyo, luego le invites a cenar contigo en tu mesa. Y no hacemos una charla, es un contexto de fiesta. Sí, sí, claro. Y la Comadre de Oro lo recibe en un contexto de fiesta, que es como se celebra el jueves de Comadres en Gijón, ¿no? Solo le damos la solemnidad del momento de entregar la Comadre de Oro. Y por supuesto, por supuesto, nuestra trayectoria nos viene diciendo que a los felpeyos no les puedes traer a casa. Ya, y yo iba a preguntarte, ¿en algún momento hay felpeyos mujeres? En principio y por principios no, porque todavía hay muchos hombres. Y ya que nos ningunean a nosotras, a las mujeres, no a mí, que yo no seré merecedora de ningún premio, pero ya que nos ningunean todos los Nobel, los príncipes de Asturias, los del deporte, nos los hacen pasar así como por debajo de los felpudos. Y todo esto, pues lógicamente, si la tertulia feminista de Les Comadres entrega un premio, que es un antipremio, no es un premio, nos molestamos en que sea un hombre o una entidad los que lo ganan en primera instancia. Eso no quiere decir que compartamos ideología y que estemos de acuerdo con lo que hacen todas las mujeres. No, yo te iba a decir, porque hay esos premios limón y premio naranja, donde son premios agrios el limón, por ejemplo, y que se recogen igualmente. Sí, sí, lo dan los periodistas, lo dan en otro contexto, lo dan en otro contexto, es de otro estilo. Nosotras escogimos este estilo de dar los premios. Entregamos la Comadre de Oro y nombramos Felpeyu. Es una novedad bastante... Y esto, lleváis a tiempo que la que arde. Nada más. Y la vaca por lo que vale. Exactamente. Escúchame, ¿y esto desde el 86 lo venís aquí? Sí, sí, nos legalizamos en el 86 como asociación y a primeros del 87, porque Jueves de Comadre siempre es el jueves anterior al martes de carnaval y ya lo entregamos. Pero a mí me gustaría aclarar por qué se lo dimos a los abogados de la manada, porque hay muchas personas que están emperradas en creer y hacer creer como si las feministas quisiéramos que no hubiera derecho a la defensa. Y no, no, están confundidas o confundidos. Nosotras creemos que todo el mundo tiene derecho a la defensa. Todo el mundo. A la mejor defensa posible. Sí. Y a un juicio lo más justo posible. Lo que no nos gustó en este caso, o creemos merecedor del felpeyo, es que hubieran investigado el comportamiento de la chica antes, durante el proceso e incluso meses después del proceso, ¿no? Y que este señor en concreto determinara cómo se tiene que portar alguien que denuncia una violación por cinco descerebrados, que es como él los llama. Entonces, nosotras lo que no queremos es que la mujer no tenga derecho a que, lo mismo que ellos tienen el derecho a la presunción de inocencia, las mujeres tenemos que tener el derecho a la presunción de veracidad. O sea, queremos que en principio, y desmontando todo aquello que te dije primero, que habían hecho de decir que somos unas mentirosas patológicas, pues se nos crea, luego que se hagan todas las investigaciones oportunas. Pero que en principio tengan ella tanto derecho a que la crean, como que los crean a ellos, cuanto menos, ¿no? Entonces, es por eso el motivo del felpeyo, no es porque la manada tenga abogados. Ya, 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 ya. La cuestión no está en que se defiendan o no, sino el proceso, cómo se siguió y la metedura de patas. Que afortunadamente, que afortunadamente, desde el tribunal no lo quisieron tener en cuenta, el seguimiento con un detective privado que le habían hecho a la chica después. De la misma manera que no admitieron los whatsapps, porque como yo le decía al señor, digo, es que ustedes quieren que no admitan. Lo primero, les bromes de ellos, porque eran un grupo de whatsapps, de vamos a ir a esto y a lo otro. Pero si tienen que admitir cómo se comportó la chica que salió con sus amigas de nuevo, pues me quito el sombrero, me quito el sombrero que rehaga su vida y lo trate de hacer lo más normal posible. Nadie sabe cómo está por dentro en principio, ¿no? Sí, claro. Porque hasta ahí no podrán mirar, digo yo. Pero bueno, lo que tú dices, el análisis psicológico de la persona no puede tener un claro calificativo hasta que... No, es que no era análisis psicológico, es que era un detective privado. Ya, ya, no, pero quiero decir... La siguió y determinó que iba a la universidad, porque era una chica que estaba estudiando, que había salido al fin... El poder retomar la vida. Por favor. Por favor. Que es lo lógico, lo lógico quiero decir. Ojalá todas las que les pasa tengan esa fuerza interior para conseguir que estos cafres descerebraos, animales que hay por el mundo, que hay unos cuantos, no les quiten la razón de vivir, ¿no? No, no, es que eso puede llegar a quitar no solo la razón de vivir, sino el empezar a ver al ser humano masculino como algo negativo. Humano. ¿Eh? Como algo humano. Humano, sí. Ver como algo humano, porque yo creo que en este caso el comportamiento fue inhumano. ¿Fue inhumano? Es que hablábamos de los animales, ¿no? Pero yo creo que los animales tienen un comportamiento mucho más... Porque tienen unos códigos de funcionamiento que los humanos a veces se los saltan, ¿no? Sí. Y estos se los saltaron. Para mí, para mí. No, no, yo estoy de acuerdo en que todos... Fíjate, aún, 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 aún poniéndose en el extremo, yo ya te digo que la creo a ella, está claro, ¿no? Y lo digo así a... No me importa quién nos vea, quién nos oiga y quién tal, dirán. Pues se les estás quitando la presunción de inotencia. No, le estoy dando a ella el derecho a que dice la verdad. El derecho a creer que dice la verdad, ¿no? Aunque yo pensara que fuera seso consentido, el comportamiento que tuvieron al alborde, lo que cuenta este señor, don Agustín, fue inhumano igual, ¿no? Porque la dejaron ahí tirada, le robaron el móvil. Al parecer la juerga ya se había acabado en aquel momento, como yo le decía, pero si es que si ella quiso, jolín, otra cervecina más, a ver si caía otra tanda, cuanto menos, ¿no? Entonces, fue un comportamiento inhumano desde el primer momento hasta el último. Bueno, yo espero que no veas a todos los hombres con la misma... No, no, para nada, en absoluto. En absoluto, ni yo ni ninguna feminista. Nosotras vemos mal a los hombres machistas y a los hombres que se comportan como estos. Con el resto de los humanos tenemos una buena relación. Yo estaba casada con un ser especialmente maravilloso, ¿no? Que se murió, pero para nada, vamos, yo tengo muchísimos amigos hombres que no tienen este comportamiento ni parecido. Por ejemplo, los que sobran en el mundo son los machistas, pero os debieran de sobrar a vosotros, ¿eh? Sí, bueno. Son quienes nos ponen mal a prensa, no somos las feministas, son los machistas, así que apunta para otro lado. Tomaré nota. Pues eso espero. Tomaré nota. ¿Qué te digo yo? ¿Intentaríamos, Begoña, tener, vamos a poner las cosas ya clares, el felpeyo va cogiéndose a lo largo del año o en un momento dado lo más puntual, lo más explosivo, dice su felpeyo? No, no, nosotros recogemos durante todo el año actitudes machistas, lo que pasa que luego hay veces que hay cosas que son tan puntuales que te comen lo anterior, pero no, lo recogemos todo el año, porque nombramos felpeyo y es por actitudes, no tiene que ser por un comportamiento. De sus últimas noticias, con la soldado también violada. Sí, sí, sí. Quiero decirte que cada vez estamos viendo más un comportamiento. Cada vez estamos sabiendo más de este comportamiento, porque yo creo que cada vez las mujeres son más valientes y se atreven a salir y dar la cara, cosa que pasó también con la violencia machista, ¿no? Con lo de denunciarlos. Hay que ser valiente para hacerlo, ¿eh? No le quitemos importancia, hay que ser muy valiente para denunciar que estás viviendo con un maltratador, que no sabes hasta qué punto va a llegar, o que te hicieron lo que te hicieron estas cinco personas, por ejemplo, que son la palabra de cinco contra la de ella porque estaban en un lugar que solo estaban ellos. Entonces hay que ser muy valientes y yo desde aquí les quiero reconocer cuanto menos esa valentía. No, no, lógico. La soldado es lo mismo, ¿eh? Sí, a todas. Yo lo que suelo decir es a todas aquellas personas que han sufrido estas situaciones. Ojo, la soldado es lo mismo. Porque muchas veces estamos ante una situación que es ilógica, inhumana. Bueno, lo que tú dices. Y yo te iba a decir, bueno, si el felpeyo ha de ser masculino, la comadre femenina, yo iba a apuntarme a ver si podía ser… La comadre feminista. Ah, feminista. Iba a decirte yo, ¿cómo puedo hacer yo de comadre o de felpeyo? Pero no, no voy a ser machista. No, no. Y además tenemos por costumbre que quien merecidamente cree que lo merece, fíjate lo que te acabo de decir, pues solemos no dárselo, ¿no? O sea, no vamos a dedicar nosotros cuartos al pregonero, no. No, no, para nosotras es una entrega de premios. Es muy seria, aunque sea en un contexto de fiesta. Escogemos muy bien tanto a la comadre y el felpeyo sirve para denunciar situaciones determinadas de comportamiento, ¿no? Y siempre lo hacemos con la esperanza que tiene el feminismo, que es que desaparezcan. Sí, que desaparezcan los felpeyo. Que desaparezcan los felpeyos porque eso sería que ya tenemos un mundo completamente en igualdad. Bueno, pues nada, decirte Begoña que me están diciendo por el pinganillo que estamos en tiempo. Decirte muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, por acusarte de nosotras. No, Dios, yo intento no ser un felpeyo. Y desde luego deciros que adelante con la batalla emprendida, que es muy curiosa, que dio un auge este felpeyo de este año enorme. Y yo creo que, bueno, que hablen bien o mal de nosotros, y bueno, mientras hablen. Sí. Yo prefiero más que hablen bien. Yo también. Yo también. Sí. Me gusta más que hablen de la tertulia feminista Les Comadres y de las Mujeres por la Igualdad de Marredos por haber conseguido la dimisión de Gallardón y haber quitado el anteproyecto de ley que porque este señor se haya hecho famoso. Fíjate tú que estuve pinchándote con el tren de la libertad. Bueno, yo hablo del tren de la libertad cuando quieras. Pues mira, algo que tenemos ya pendiente. Sí. Bueno, Begoña, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti de nuevo. Y espero que en próximos avances nos veamos precisamente para hablar de ese tren de la libertad que me interesa muchísimo. Sí, o del 8 de marzo, a ver cómo sale lo de esta huelga que tenemos aquí, este movimiento fuerte que tenemos aquí. Y esperemos que bien. Muchas conciencias las estamos viendo y muchos estamentos que ni se sentaban a hablar se tuvieron que sentar a hablar de ello, con lo cual ya algo hay ganado. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y decir a vosotros, pues lo dicho, no seáis felpellos y dar un mismo equilibrio a unos y a otras. Con esto y con un bizcocho el búnker se va y hasta mañana a las 9 y media, que no pega, pero bueno, así quedamos. Hasta mañana. ¡Gracias!